muy buenas gente estamos de nuevo aquí en player 1 battlegrounds en este evento de halloween pero realmente el vídeo no se trata del evento de halloween sino que ya tenemos para abrir 10 cajas de guarida con los tickets de las misiones que tenemos así que vamos a ir abriéndolos estas 10 cajitas que tenemos a ver qué skin suculenta nos toca mucha tarra infecta que será lo más seguro bueno pues vamos a empezar con la primera a ver qué tal caja de contrabando bueno bueno calidad medianamente buena el m24 el carajo no tenía ninguno ninguna skin del m24 así que se tengo un cliente esto va a ser chatarra calidad mala porque oscura la cartita identificados de cobaldo 45 bueno no la tenía así que bien también la calidad muy buena pero no la tenía aunque la ump no la suelo usar vamos con la siguiente también calidad mala polímero que la verdad que no sé ni para qué se calidad buena vale 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 el tono plateado lo delata a ver a ver va recortada placa de uno la recortada es una pistola entre comillas que no suelo usar y además tengo bastante skin de esa más bonito a mí parece así que nada vamos a ver esto o plateado eso quiere decir calidad buena placa de plata la s k-12 la saiga creo que tengo la cual la color armero esa que es roja o burdeo que es fea bastante fea de llena de equipar y seguramente aunque la saiga tampoco es un arma que use demasiado la verdad vamos a ver está plateado también canela placa de plata las carnes canela canela esta no la tengo tengo de las car que es quien tengo a la que dieron en el segundo o tercer aniversario que es como zona de peligro o algo así creo que se llamaba el kinder segundo aniversario de las carnes así que habrá que equiparla vamos a ver esta cajita la calidad mala más polímero así que nada siguiente vamos vamos calidad chatarrosa maldita carta negra más polímero más chatarra aquí ha cambiado la calidad superior skin tocho o skin dorado la primera vez que me toca algo skin dorado vamos a ver fuera un arma guapa la sartén aplasta cabezas bueno está bien pero no tengo ningún skin de la sartén tengo el de la diana que dieron por un evento que no lo tengo ni equipado porque yo juego modo táctico y eso es muy cantozo la verdad así que esta skin si se puede vender pues lo más seguro es que la venda y me saque unos dineritos para sting para otros juegos cual bueno vamos con la última calidad chatarrosa evidentemente pedir demasiado la ump 45 la misma que ha tocado antes así que que nada habrá que venderla o hacer algo bueno no ha estado mal esta tanda de cajita de contrabando la verdad aunque fuera gusta como fue tocado un arma en vez de la sartén calabaza pero bueno no tengo queja la verdad no tengo ninguna queja pero bueno